y muchas gracias antonio bueno pues vamos a platicarles un poco este tema ya de la vinculación de lo que es ordenamiento ecológico y economía azul y voy a apagar mi cámara este más adelante las volvemos a encender pero ahorita para fines de la conexión y la presentación la voy a desconectar y la siguiente antonio por favor bueno la siguiente bueno como ya ya antonio lo mencionó en méxico tenemos una gran historia en el tema de los ordenamientos marinos este este es en méxico así le denominamos ordenamiento ecológico marino lo que es el equivalente a la planeación espacial marina como concepto internacional y tenemos muchos años en trabajando en este tema simplemente como podrán ver en esta en esta figura de lo que es la zona económica exclusiva marina de méxico para fines de la planeación espacial marina la tenemos dividida en cuatro grandes regiones lo que sería el golfo de california que es de aquí lo estoy señalando y que fue el primer decreto de ordenamiento ecológico marino en el 2006 obviamente antes del del 2006 pues se trabajó durante durante varios años este este programa de ordenamiento ecológico y fue el primero el primero que se decreta en el país y el primero que cumple con una serie de disposiciones reglamentarias que incluyen principios procedimientos metodologías competencias etcétera no por mencionar algunos los principios más importantes reglamentarios en méxico son la participación pública la transparencia en el proceso la rigurosidad de técnica científica y la adaptabilidad este es un proceso cíclico de elaboración y modificación y actualización entonces a partir de ahí el siguiente ejercicio que se realizó fue en el golfo de méxico y mar caribe y que culminó con su decreto en el 2012 este también está actualmente en proceso de instrumentación y ya también obviamente por el tiempo que llevan estos dos procesos pues ya están en en etapa de evaluación para ver cómo han funcionado cómo se han utilizado quién los ha utilizado qué cosas qué objetivos se han logrado y qué estrategias hay que modificar o incluso qué buenas prácticas hay que actualizar porque pues ya ha pasado mucho tiempo y los sectores productivos muchos han han tenido mejoras a lo largo de los años en términos de mejores prácticas para la sustentabilidad el último decreto fue el del pacífico norte que es en esta parte de la zona marina de méxico y que fue decretada en 2008 a perdón es cierto es yo no tengo yo lo estoy moviendo aquí en mi cursor pero efectivamente es todo el que lo tiene entonces en el pacífico norte es el último decreto es el más nuevo y el que recopila las mejores prácticas disponibles al momento tanto en términos de procedimiento como técnicas y nos queda pendiente el pacífico centro sur que es el que está en la parte de abajo que tenemos ya un diagnóstico avanzado pero en nuestro esquema metodológico contempla cuatro etapas que son caracterización diagnóstico pronóstico y la propuesta como tal y todavía estamos en proceso en este caso afortunadamente con con recursos del que estamos solicitando y que es muy probable que se aprueben en un proyecto que llamamos del pacífico central americano vamos a poder retomar y continuar este proceso de ordenamiento ecológico entonces como ven este y estas son sólo las fechas de decreto de esos de estos de los que ya están publicados vigentes cuando digo decretados es que ya son instrumentos normativos que se tienen que utilizar en todas las actividades productivas todo lo que se haga en el mar tiene que cumplir con las disposiciones normativas que contienen estos instrumentos entonces en la semana pasada hicimos una sesión especial para ver este tema de ordenamiento marino tal vez algunos de ustedes participaron y vieron que hay una gran cantidad de información procesos metodológicos así como hace un momento yolanda describió los pasos diagnóstico este involucramiento de sectores principios este tema es muy extenso es enorme entonces los que tuvieron la oportunidad la semana pasada de ver ese seminario pues ya tienen una idea mayor de lo que estamos hablando y para los que no no se preocupen este como dijo antonio este esta serie de seminarios que estamos haciendo van a estar en línea y ahí podrán ustedes obtener las presentaciones y la información detallada incluso en ahí hay aquí en méxico tenemos un instrumento que se llama bitácora ambiental donde ustedes pueden ver toda la información de cada uno de los cuatro procesos e incluso hay minutos de las sesiones los estudios técnicos específicos este las consultas públicas etcétera entonces la siguiente por favor antonio y bien para los cuatro ordenamientos marinos en méxico este es el proceso que seguimos y que está les digo reglamentado en el reglamento de la ley jepa que es la ley general del equilibrio ecológico y excepcional ambiente en materia de ordenamiento ecológico la ley jepa y su reglamento establecen el marco metodológico jurídico de competencias de actuaciones de procesos que todos los ordenamientos deben seguir entonces como ustedes pueden ver este en términos generales son cinco fases las que se denominan para un ordenamiento ecológico marino empezamos en lo que es la de la izquierda la primera columna que es la formulación que es donde empezamos el proceso con un convenio de coordinación está de las de las dependencias que tienen atribuciones en materia de ordenamiento ecológico marino se establece un comité en donde se invita a participar a todos los involucrados tanto de gobierno como de academia como de sociedad civil como de de este productivas activas productivas organizaciones productivas en la región se hace un estudio técnico en donde se incluyen esas cuatro etapas que ya les mencioné se genera una propuesta de programa la cual se somete a consulta pública en donde se hace abierta todo el público todo es de hecho es una convocatoria pues prácticamente nacional este y una vez que se atienden las observaciones de la consulta pública se procede al decreto esas son las dos primeras fases digamos la de formulación y expedición son las que normalmente llevan más tiempo y en lo que nos dedicamos mucho en estos procesos de instrumento y luego ya vienen las fases de ejecución que es pues ya una vez que tenemos ese programa acordado se implementa se ejecuta se instrumenta se instrumenta luego se evalúa a través de un sistema de indicadores en donde pues si si la evaluación es favorable y las metas y objetivos están logrando y las estrategias están llevando a cabo pues se continúa con la ejecución del programa y en caso de que haya elementos nuevos o sectores o actú o las metas nos estén logrando se pasa a la modificación que es la actualización del programa y esto puede llevar al inicio del del proceso hasta la formulación hasta volver a hacer estudios técnicos hasta volver a conformar comités convenios etcétera es es lo que llamamos el principio de adaptabilidad en cíclica de que nos puede llevar al inicio del proceso una modificación y todo esto bueno pues es muy importante el acompañamiento del comité y de la bitácora ambiental que es la bitácora es el sistema en donde se registra toda la información del proceso y donde se evalúa eso es un instrumento muy muy importante dentro del ordenamiento ecológico la que sigue por favor y bueno ya empezando a hacer estos vínculos de lo que es el concepto de economía azul con el concepto de planeación espacial marina pues vemos que en nuestros procesos que hemos realizado en méxico hemos atendido de alguna manera la mayoría de estos elementos que se presentan en la en la diapositiva este es un resumen digamos de lo que es el concepto de economía azul de acuerdo a una conferencia internacional de sobre el tema esté organizada en kenia una conferencia específica hace un par de años para hablar de economía azul y pues entre las conclusiones y los acuerdos generales es que una economía azul debe llegar a esto debe tener una visión que conduzca a esto a un uso más inteligente del transporte marítimo que disminuya los impactos al ambiente un una visión inclusiva y que mejore la vida de todos los habitantes de la zona marina o costera y una visión en la que se promueva o se aproveche la energía renovable fuentes renovables sanas para el ambiente en términos energéticos y una pesquería sustentable que ya habló silvia un poquito más de eso y una economía que genere trabajos que reduzca la pobreza que ponga fin al hambre a través de recursos pesqueros también y de otras fuentes de recursos marinos y una economía que conserve la vida marina y los océanos que proteja las comunidades costeras de los impactos del cambio climático que tome acción en contra de la pesca ilegal y que atiende el problema de la basura marina y la contaminación de los océanos entonces esta es una visión una serie de podemos decir son objetivos generales que están está acordados o reconocidos para que una economía realmente sea azul una economía azul realmente sea sustentable entonces aquí con esta y obviamente con con otros elementos que ya mencionaron antonio silvia y yolanda que debemos incorporar al proceso algunos ya los tenemos desde hace mucho tiempo incluidos como el tema de las pesquerías o incluso el tema de la protección costera en el en el contexto del cambio climático también ya los ordenamientos ecológicos marinos incluyen modelos diagnósticos pronósticos de cómo van a ser la elevación del nivel de mar el acidificación el aumento de la temperatura marina en algunos sobre todo en los más recientes no como en el del pacífico norte que ya hay modelos muy muy específicos entonces para mí el reto es esta visión de economía azul plasmarla tanto en el proceso en las fases del proceso que mencionamos anteriormente que esto esté plasmado en todo el proceso de gobernanza de los ordenamientos marinos como en en metas y objetivos específicos para cada uno no hay que traducir esta todos estos esta visión a objetivos y metas claras por ejemplo cuando decimos que el transporte marítimo reduzca sus impactos al ambiente a qué nos referimos con eso no y cuáles son los compromisos que va a ser el sector el sector marítimo para lograr esto por ella ya mencionaba antonio que precisamente se han tenido avances este sobre todo a través del convenio marpol de este de la omi este en diversos anexos que hablan sobre este derrames de hidrocarburos basura este de los buques el tema de aguas de las para decirte que te envié el ya tienes el que lo envié hace un rato el informe en blanco perdón si pueden apagar sus micrófonos por favor entonces cada uno de estos sectores implica un reto importante y tomo el ejemplo del caso del transporte marítimo porque recientemente hace algunos años estuvimos trabajando fuerte intensamente con el sector para que promover que adoptáramos uno de los anexos del convenio marpol que nos hace falta nosotros hemos firmado tres anexos pero nos faltan otros tres de los cuales uno es muy importante el tema de la contaminación atmosférica entonces seguimos un modelo de planeación espacial marina en el que fue participativo en el que tuvimos discusiones muy intensas con el sector de transporte marítimo con el sector energético que está muy relacionado por el tema del combustible incluso tuvimos el apoyo estudios muy específicos cuantificamos la cantidad de contaminantes que generan los barcos este a la atmósfera óxidos de nitrógeno óxidos de azufre material particulados co2 compuestos orgánicos volátiles etcétera con digamos que siguiendo la metodología generamos toda la información disponible disponible todos los generamos diagnósticos es de muy precisos de cuánta contaminación generan cómo se transporta esa contaminación por la atmósfera cómo llega a la tierra a la continente cómo afecta a la salud y cómo el sector salud hace gastos este para este pues para resolver un problema que viene desde muchos kilómetros afuera entonces tuvimos mucha participación y aquí desafortunadamente pues el tema se detuvo se atoró por el sector energético el cual pues argumentando el tema de la producción de combustible y de un problema de almacenamiento de combustible pues decía no es que este pues no podemos ratificar ese anexo no podemos promover que se ratifique porque si no nos va a generar un problema en el en el en el almacenamiento del combustible sino a quién se le va a vender el combustible y bueno obviamente pues aquí todos los argumentos decían pues el combustible es un gran contaminante al a la atmósfera entonces tenemos que que encontrar una solución y aquí viene un tema el tema del del financiamiento del dinero no este el sector transporte los la cámara mexicana de la industria del transporte sea ok si vamos a ratificar esos ese anexo vamos a hacer una industria del transporte marítimo más limpia pero eso cuesta una alternativa es ponerle filtros a las chimeneas lo cual genera pérdidas económicas porque además del costo de instalar un filtro el tiempo que el barco está sin operación el tiempo que el gasto de mandarlo porque aquí en méxico no hay instaladores de filtros en ese momento hay que mandarlos a panamá entonces decía los representantes bueno eso cuesta y eso me va a costar entonces quién lo va a pagar si yo lo tengo que absorber pues se lo voy a trasladar al consumidor y eso va a encarecer sus transportes de sus productos entonces lo comento como un ejemplo del tipo de discusiones y de retos que tenemos en cada uno de los sectores y ahorita nada más me enfoque en el sector transporte marítimo porque es algo que tenemos experiencia recientemente pero cada uno el mismo tipo de discusiones vamos a tener en la energía renovable no esto como decía silvia y yolanda pues ahí hay potencial para la energía mareo motriz de corrientes de diferencias de salinidad etcétera entonces son son elementos que van a ser un reto para cada sector y bueno finalmente la última diapositiva antonio por favor estos son algunos yo seleccioné seis que que son se complementan con los que ya mencionaron anteriormente algunos van muy en la misma línea pero son seis que yo seleccione como como importantes el primero es la legislación o sea todo debe partir de una legislación incluso constitucional sólida robusta que que dé el marco para que todo todos los sectores gobierno social productivo este actúen en ese marco necesitamos una legislación integral y una coordinación interinstitucional actualmente en méxico como saben no tenemos una ley de costas o mares como la tienen en otros países no en españa en colombia en cuba este ahí hay incluso de latinoamérica hay ya muchos países que tienen una ley específica de costas actualmente no la tenemos en méxico actualmente el todo lo que es el marco normativo de mares y costas está disperso en muchas en muchas leyes y normas este a nivel nacional que cubren aspectos separados de los mares y las costas entonces ya hay una propuesta desde el senado desde hace muchos años muchos académicos organizaciones no gubernamentales este grupos sociales han estado impulsando las se hicieron esfuerzos muy grandes por por crear ya hay una una propuesta en el senado estuvo muchos años ahí esté detenida y ahorita lo que sabemos es que ya pasó a la cámara de diputados en donde se está retomando y se sigue la discusión entonces eso es lo primero que creo que necesitamos y en las cuales incorporemos este concepto de economía azul y reconozcamos el papel de la planeación espacial marina para lograr esos grandes objetivos también necesitamos incorporar en esa ley mecanismos de coordinación que ya existen que no son no tienen ese rango de ley pero que ya existen como la comisión intersecretarial de mares y costas la comisión nacional coordinadora de investigación oceanográfica la política nacional de mares y costas ya existen estos instrumentos sería cuestión de elevarlos a ese nivel legal y darles un carácter preponderante en la planeación de los espacios marinos y también que estos instrumentos y estos mecanismos y entren en la lógica de la economía azul sustentable es el primero el segundo que ya en la parte operativa creo que es de los de los más importantes es la mecanismos de resolución de conflictos sectoriales y la adopción y el acuerdo de mejores prácticas en todos los sectores marítimos ya les ponía yo el ejemplo de el caso del transporte marítimo que llevamos años y años y años discutiendo con la mejor información técnica científica disponible de los impactos de la contaminación atmosférica de los barcos y las mejores prácticas están ahí están hoy la la omi perdón la organización marítima intergubernamental tiene desarrollado una serie de prácticas ya que en muchos países ya se están desarrollando y aún con la mejor información científica disponible y las mejores prácticas ya diseñadas no se logró acordar que se aprobara este este esta regulación está en exo 6 del convenio marpol principalmente por el sector energético entonces aún así entonces necesitamos seguir la discusión con esos sectores buscando esas mejores prácticas el cómo y el con qué si 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 requiere financiamiento entonces en tal vez el proceso el proceso como tal del comité de la discusión de las reuniones de la participación no requiera tantos recursos se puede hacer con la voluntad política es muy importante pero sí para implementar esas mejores prácticas en los sectores en la en el caso de la energía este marina sustentable también requerimos mecanismos de resolución de conflictos sectoriales en marcha no el el punto 3 obviamente conocimiento información conciencia y antonio presentó el una serie de indicadores internacionales como el índice de salud de océanos que ya nos dan una idea en 10 dimensiones y cada una de cada una de esas dimensiones se subdivide en diferentes elementos en indicadores de presión indicadores de estado en indicadores prospectivos etcétera y desafortunadamente en méxico todavía no tenemos un sistema integral de información marina tenemos información dispersa y en en las diferentes instituciones en la semana en la secretaría en la semana semana ya tenemos información carta nacional pesquera este incluso sistemas de alerta para el caribe por ejemplo para arrecifes este para blanqueamiento de arrecifes o de tsunamis generados por la con navio por la secretaría de marina ya tenemos pero todavía está disperso todavía está en las instituciones todavía está en formatos que muchas veces no pueden ser compatibles entonces nos falta desarrollar en esa información conocimiento y conocimiento y conciencia pues la conciencia parte de la educación ambiental parte de la educación en todos los niveles de pues tanto de académicos como de gobierno no darle darle más visibilidad a los temas marinos no sólo a problemas con yo coyunturales no como los tenemos ahorita con la vaquita marina en el golfo de california con la muerte de tortugas con la muerte de lobos marinos o blanqueamiento de arrecifes si son importantes este pero hay que ponerlos en un contexto estratégico de la protección de los mares y costas no sólo a nivel coyuntural y tecnología el punto 4 pues ya lo decíamos hay hay muchas buenas prácticas y muchas soluciones a los problemas en los mares y costas que requieren tecnología requieren desarrollo simplemente el tema de energía alternativa y mareo motriz por corriente etcétera requiere mucho desarrollo experimentación exploración etcétera este tecnológico y eso requiere pues la parte de investigación de ciencia y de transferencia de capacidades que ya tienen otros otros países y bueno se va muy ligado con con el punto 5 este capacidades técnicas para nueva tecnología y también para la gestión de los procesos para ese ese diagrama que les enseñaba de las fases del proceso para poder llevar las discusiones y los conflictos a acuerdos y acuerdos que queden plasmados en un documento y que ese documento sea decretado y sea legal y que se pueda implementar y bueno el punto 6 que ya también lo lo hablábamos el financiamiento para toda esta parte sobre todo para la parte tecnológica de nuevas formas de hacer uso del espacio marino de forma sustentable bien pues esta fue la última diapositiva les agradezco mucho la atención muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.